Y ese modo de andar Esa lucha chacha Casi, casi vulgar Y esas cejas Me sentí castigar De abejas ese Por tu forma de amar Tan salvaje Si hay un ángel en tu mirada Y que tantas sabú Serena Luna serena Todo es posible Menos tú Viene Água y arena Boca insaciable Solo tú No besas que me tiras Solo tú La estrella de mi corazón Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Verena Luna serena Todo es posible Menos tú Verena Água y arena Água y arena Água y arena Água y arena Boca insaciable Solo tú No besas que me tiras Solo tú La estrella de mi corazón Solo tú Sofística la vida Solo tú No me pierdo cuerpo de élite Ni un día Estáis para cantar entre medias De cada una de las secuencias De la afición De la afición De la afición De la afición